En la Casa de Gobierno se esperan reacciones, había un Consejo de Gabinete con marcado énfasis económico en desarrollo. Rafael Pardo está ahí en la moneda, Rafa. Un Consejo que está llegando a su fin ya a esta hora, Rodrigo, aquí en el Palacio de Gobierno. De hecho, estamos a la espera de que en los próximos minutos haga declaraciones aquí en el Salón Toesca del Palacio de Gobierno la misma Presidenta Michelle Bachelet para evaluar lo que fue esta reunión, este Consejo de Gabinete marcado con un énfasis económico donde se pretende precisamente impulsar esta agenda para tener un mejor índice durante el año 2015. ¿Qué ocurrió también durante este Consejo? La Presidenta Bachelet firmó dos proyectos de ley. Firmó el que modifica la ley antiterrorista y también firmó esta mañana el proyecto de ley que fortalece los consejos regionales. Una medida, recordemos, esperada. Varios consejeros regionales en el país estaban incluso impulsando un paro nacional, pero con esto ya se da lo que estaban exigiendo. Es el primer paso de todos los proyectos de ley de descentralización. Detalló hace algunos minutos a sacar la moneda Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, al ser consultado por este tema, adelantando también que se espera para el próximo año la presentación del proyecto que va a posibilitar las elecciones de intendentes. El primer cuerpo legal de este proceso de descentralización que hemos iniciado y que ella ha anunciado el día 7 de octubre. Hemos fijado un itinerario. Este es el primer proyecto de ley. El 15 de diciembre firmaremos las indicaciones para las transferencias de competencias. Y el 31 de diciembre, o antes de ese día, vamos a enviar al Congreso la reforma constitucional que permite la elección del intendente regional a partir del año 2017. Este primer proyecto de ley lo que hace es fortalecer el rol del Consejo Regional, mejora las condiciones de trabajo de los consejeros, y permite que los gobiernos regionales puedan generar recursos para que los consejos regionales puedan desempeñar mejor su labor. Eso es la parte sustantiva de este primer proyecto dentro de un proceso que ustedes conocen bastante más profundo y mayor. Rodrigo. Sí, Rafael, habrán leído la encuesta también. Sí, la encuesta llegó más o menos en paralelo a esta reunión del Consejo de Gabinete, pero no ha habido comentarios todavía al respecto. No estaban, digamos, ingresados los datos a la hora del Consejo. De hecho, ahora se espera que el vocero Álvaro Elizalde haga una lectura de estas cifras y, por supuesto, haga los comentarios sobre este tema. Listo. Vamos a Valparaíso rápidamente a la espera de lo que digan ahí en la Casa de Gobierno. José Luis Pérez. Claro que sí, Rodrigo Vergara. Buenos días.